Hola a todos, soy Lucia. Bienvenidos al challenge semanal MAYO. Durante estos 7 días vamos a practicar la conjugación de algunos verbos básicos. Si te gustan mis clases puedes unirte a mi canal para ayudarme y apoyarme. Vamos a iniciar. Vemos el primer verbo, 가다, ir. 가요. Escribimos otra vez. 가요. Ahora en la forma interrogativa. 가요. Otra vez. 가요. Seguimos con juda. 가요. 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 Interrogativa Vemos las formas conjugadas de nuevo Primero, 가다, ir En el caso de yuda, también se puede usar la forma juwayo y juwayo Hada, hacer Sada, dormir Sada, comprar Manada, encontrarse Chumchuda, bailar Hakuda, cambiar Ilhada, trabajar Malhada, hablar Salhada, hacer bien Joahada, gustar Repite la clase varias veces para familiarizarte con la conjugación y la pronunciación Nos vemos mañana en día 2 내일 또 만나요 감사합니다 Chau